La Palabra del Señor Ahora volvemos a vivir sabiendo que ustedes permanecen firmes en el Señor ¿Cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes? Por todo el gozo que nos hacen sentir en la presencia de nuestro Dios Día y noche le pedimos con insistencia que podamos verlos de nuevo personalmente Para completar lo que todavía falta de su fe Que el mismo Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo Nos alienten el camino para ir allí Que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás Y así continúa la Palabra de Dios Lo primero, queridos amigos, nos dice A pesar de las angustias y las contrariedades Pablo es bien concreto y nos está diciendo Todo lo que es contrariedad, todo lo que es para nosotros angustia Que no nos deja vivir en la libertad de los hijos de Dios Nos sentimos sin embargo reconfortados por ustedes Comunidad Esa carga bien pesada sobre nuestros hombros Aquí sin embargo encontramos a la comunidad Nos sentimos reconfortados por ustedes Tercer elemento Comprobar su fe Comprobar su fe Es decir, ante las tribulaciones Ante el pecado Comprobamos sin embargo la fe que podemos salir Que no nos pueden hundir Que con la gracia del Señor podemos volver a levantarnos Sí Ahora volvemos a vivir Sabiendo que ustedes permanecen firmes en el Señor Ahora podemos volver a vivir ¿Cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes? Por todo el gozo que nos hacen sentir en la presencia de nuestro Dios Y intenta llevar que esta pregunta nosotros también podamos entender Y podamos también recibir de otras personas que nos digan ¿Cómo es que nosotros podemos vivir tan felices? Porque ustedes nos acompañan Porque ustedes nos hablan de Dios Porque ustedes nos muestran el camino cierto Porque ustedes nos ayudan a vivir en la honestidad Porque ustedes nos educan en los principios y valores de Cristo En síntesis Coabeñan de Yara lleva con esta pregunta retórica E iba y te bañan de ella Abe y gatuma Emo sarambija Emo sarambija Emo sarambija Emo sarambija Emo sarambija Porque el Señor nos anima El Señor nos fortalece El Señor nos ayuda Pero para eso Tenemos que estar siempre, siempre, siempre Conscientes Para hacer este camino De salvación Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Padre y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre de Dios descienda sobre todo esto